Diputado Leison Botía, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Y este próximo 5 de diciembre se hará la cabalgata infantil del caballito de palo en las fiestas de Arauca, organizada por el concejal Freddy Socadagüí. Algunos concejales de la mayoría se oponen al evento. El rifi trafe en algunos concejales del municipio de Arauca, por la iniciativa del concejal Freddy Socadagüí de realizar en el marco de la fiesta Santa Bárbara de Arauca, la cabalgata infantil con caballito de palo. Realmente no entiendo yo el porqué de la molestia máxime cuando esto es una actividad de iniciativa mía, una actividad que no les quita a ellos ni les pone nada. Yo simplemente quiero brindarle a los araucanos un espacio más para que celebren en familia con sus niños en el marco de las fiestas patronales. No entiendo el disgusto o la molestia de algunos concejales máxime cuando no estoy ni desplazando ni alterando la cabalgata tradicional de los araucanos. Por esta misma razón decidí hacer esta cabalgata para los niños el día 5 de diciembre, un día en el que va a ser especial para los más pequeños de la casa, un día en el que vamos a disfrutar en familia. Desde las 2 de la tarde vamos a participar con ellos, ellos van a tener su caballo de palo obsequiado, van a repartir 500 caballos de palo, refrigerio, hidratación. El concejal de Arauca manifestó que en el Fórum de los Libertadores se hará un concierto para los niños. La Administración Municipal va a hacer un concierto en el Fórum de los Libertadores donde se va a presentar Juanse, el niño ganador de la voz kit. Yo pienso que es un día para conmemorar una de nuestras tradiciones llaneras y enseñarles desde pequeños a los niños cómo disfrutábamos nosotros de niño. Carlos, dime quién de niño no agarró una escoba o un trapero y la hizo pasar como un caballito y se montaba. Eso es lo que yo quiero, que estos niños puedan arrancar el diciembre de la mejor manera, rescatando nuestras costumbres y haciéndolos disfrutar. También aseguró que la Administración Municipal no pondrá un solo peso para esta actividad que realizará el concejal. La iniciativa nació en el mes de julio, donde me reuní con mi equipo de trabajo. Empezamos a elaborar los caballos de palo en mi casa y yo me acerqué a las oficinas de la Administración Municipal para decirles que me incluyeran en la programación, que quieran ser partícipe y aportarle algo al marco de las fiestas. Más no son patrocinadores ni pondrán nada de recursos por parte de ellos. Simplemente aparezco en la programación, en el marco de las fiestas, porque les pedí el favor y siento que es algo que no busca más que darle un beneficio y un aporte más a las fiestas de Arauca. Esta actividad es con el fin de vincular a todos los niños del municipio capital a las fiestas patronales de Arauca. Muchas veces vemos que sí está el Joropódromo, que hay eventos, pero yo siento que hay cosas que podemos hacer donde podamos vincular de una manera más fuerte a la familia y a los niños. Es importante que los papás sepan que debemos acompañar a los niños en este día. Yo quiero que los niños se sientan felices, pero que nunca podemos dejar a los niños solos, que ellos sientan ese apoyo de sus padres. Los niños van a participar, va a ser un día dedicado a ellos. No podemos esperar que solo las fiestas sean conciertos, que solo sean coleo, que solo sean parrandas, licor. No, sí, estoy de acuerdo, los araucanos nos gusta, algunos es eso, se disfruta, se participa. Pero también es importante vincular a los niños, inculcarles desde pequeños la cultura, cuál es el amigo del llanero, que el caballo es el amigo del llanero y que ellos disfruten, que puedan disfrutar de una cabalgata. Hay muchos niños que no tienen acceso a los caballos de verdad y a participar en una cabalgata. Bueno, que aprovechen la infancia y la puedan disfrutar de la mejor manera. La cabalgata infantil en Caballitos de Palo se hará el 5 de diciembre por las principales calles de la ciudad de Arauca. La cabalgata infantil en Caballitos de Palo se hará el 5 de diciembre por las principales calles de la ciudad de Arauca.